Música 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 Con la mano en la cabeza y mirando pa' atrás Y con la mano en la cabeza y la pie en la patra Así se va el Eltra Y con la mano en la cabeza y mirando pa' atrás Y con la mano en la cabeza y mirando pa' atrás Y con la mano en la cabeza y mirando pa' atrás